¿Qué tal gente? Manchay, nosotros somos Rapperskull, queremos invitarlos este domingo 18 de octubre al movimiento Hip Hop Obras de Arte, tercera temporada. Ya lo saben gente, a partir de las 11 de la mañana en el local La Parrandita, nos vemos ahí Manchay. Como gente, el domingo 18, Rapperskull.